Muy buenas alumnos, aquí Brick Inblad una vez más para Hora de Química. Hoy vamos a hablar de la nomenclatura y formulación de óxidos. Los óxidos son esos compuestos binarios que hemos mencionado que están formados por dos átomos, X, un elemento cualquiera de la tabla periódica y oxígeno y todo ello pues con sus distintos subíndices que vamos a nombrar como A y B. A y B van a ser números que van a estar colocados en la parte inferior. En los óxidos es muy importante tener claro que el oxígeno va siempre a la derecha y el estado de oxidación, su valencia en este caso sería menos 2. Esto es siempre igual en los óxidos. Vamos a poner ahora un par de ejemplos para que os quede un pelín más claro. Na2O es un óxido, en este caso el subíndice A sería 2 y X sería sodio, pero a la derecha tenemos siempre oxígeno. BeO, esto sería otro óxido, directamente los dos subíndices aquí son 1 y pues Fe2O3, esto es otro óxido y tenemos aquí un 2 como subíndice y aquí un 3. Estos son ejemplos de óxidos que podemos tener. E igual que en el caso de los hidruros tenemos dos tipos de nomenclaturas diferentes, la nomenclatura sistemática y la nomenclatura de stock. La nomenclatura sistemática como de costumbre simplemente sería decir un prefijo seguido de óxido de otro prefijo y el nombre del elemento X, o sea X. Y estos prefijos van a indicar estos subíndices que tenemos aquí. Entonces si son 2 el prefijo es di, si son 3 el prefijo es tri, si son 4 el prefijo es tetra y así en adelante. 5 sería penta, 6 hexa, 7 hepta. Entonces aquí colocaremos como prefijo el que corresponda a B y aquí colocaremos como prefijo el que corresponda a A. Ahora con los ejemplos lo veremos mucho más claro. Y la nomenclatura de stock pues es bastante simple también. Lo único que tenemos que hacer es colocar simplemente óxido de seguido el nombre de este elemento y entre paréntesis el estado de oxidación de este elemento de aquí. Y entonces de esta manera tenemos descrito lo que sería la nomenclatura sistemática y stock de óxidos. Vamos a resolver ahora unos ejemplos para que os quede más claro. Bien pues aquí tenemos la tabla que vamos a completar. Como veis tenemos fórmulas, nombres en sistemática y nombres en stock y nos toca rellenar lo que falta. Así que vamos a empezar por aquí. Bien como veis aquí tenemos CAO y según la nomenclatura sistemática lo que tenemos que hacer es escribir óxido de calcio y colocar los prefijos que irían delante de cada elemento. Y fijaos que aquí como tenemos un 1 en cada uno de ellos pues simplemente sería óxido de calcio. No se pone nada. Bien en cuanto a la nomenclatura stock este cuarto es de lo mismo. Escribir óxido de el elemento y entre paréntesis el estado de oxidación. Pues óxido de calcio y entre paréntesis el estado de oxidación. Pero como solamente tenemos un estado de oxidación posible que es el 2 positivo en el caso del calcio no hace falta especificar qué estado de oxidación tiene porque tan sólo hay uno. Pasamos pues a la siguiente molécula. En este caso sería óxido porque tenemos oxígeno a la derecha de litio. Pero fijaos que ahora tenemos un 2 como subíndice en el caso del litio. Entonces realmente la nomenclatura sistemática sería óxido de dilitio porque tenemos dos átomos de litio. El subíndice es 2. En la nomenclatura stock sería simplemente lo mismo quitando los prefijos. Óxido de litio y entre paréntesis vendría la valencia del litio. Pero de nuevo si miramos en la tabla periódica veremos que el litio solamente tiene una valencia posible. Así que no hace falta colocar nada ahí. Pasamos a completar esta fila. Tenemos trióxido de di hierro. Pues ya nos están dando además hasta los subíndices. El óxido significa oxígeno a la derecha. De hierro significa que a la izquierda tendremos hierro. Y ahora pues los prefijos nos van a decir los subíndices. Trióxido será un 3 al lado del oxígeno y di hierro será un 2 al lado del hierro. Esta sería la fórmula que corresponde a este óxido. Ahora pasamos a la nomenclatura stock que como veis sería quitar los prefijos y nos quedaría óxido de hierro y entre paréntesis tendríamos que colocar la valencia del hierro. El hierro tiene dos valencias posibles 2 y 3 y en este caso está actuando con la valencia 3. Si no sabéis cómo calcular las valencias ahí arriba a la derecha tenéis el vídeo que os lleva a la explicación de cómo calcular las valencias o los estados de oxidación que es lo mismo. Entonces ya sabiendo que el hierro tiene más de una valencia y que actúa con la 3 vamos a colocar aquí entre paréntesis 3 en números romanos. Pasamos a esta óxido de níquel en sistemática pues óxido es un oxígeno a la derecha, níquel es ni a la izquierda y como no nos dan ningún prefijo en ningún lado pues aquí los subíndices van a ser 1. Ni o sería la fórmula del óxido de níquel. Ahora pasamos a la nomenclatura stock sería exactamente lo mismo óxido de níquel y entre paréntesis el estado de oxidación del níquel porque si vamos a la tabla periódica veremos que el níquel tiene también dos valencias posibles la 2 y la 3 entonces habrá que especificar cuál es y en este caso el níquel actúa con un estado de oxidación 2. De nuevo arriba tenéis el cómo calcular ese estado de oxidación. Óxido de nitrógeno 1 ya nos están diciendo que el nitrógeno actúa con valencia 1 entonces óxido es un oxígeno a la derecha de nitrógeno pues el nitrógeno va a la izquierda y ya sabemos porque lo hemos dicho al principio que el oxígeno actúa con valencia menos 2 y el nitrógeno se está diciendo que actúa con valencia más 1 entonces para que la molécula sea neutra tendrá que haber dos átomos de nitrógeno para que haya dos positivos y dos negativos entonces la estructura de esta molécula sería n2o y la nomenclatura sistemática sería óxido de di porque tenemos un 2 nitrógeno óxido de manganeso 4 vamos a escribir aquí entonces la fórmula oxígeno a la derecha y manganeso a la izquierda el oxígeno ya sabemos que va con valencia menos 2 y el manganeso nos están diciendo que va con valencia más 4 entonces aquí para que esta fórmula sea neutra tendremos que tener dos átomos de oxígeno para que así tengamos 2 por menos 2 pues menos 4 y más 4 positivos y tengamos una molécula neutra mn o 2 y el nombre en sistemática sería dióxido porque tenemos dos oxígenos dióxido de manganeso y esto sería todo en cuanto a la nomenclatura y formulación de óxidos como veis es bastante simple no es nada complicado nombrar óxidos yo espero que os haya quedado claro el contenido de este vídeo si tenéis cualquier duda o cualquier sugerencia podéis ponérmela en comentarios o preguntar a través de twitter o facebook nos vemos en el próximo vídeo y a disfrutar de la ciencia en su máximo esplendor